Hola mis jueguitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos toca un cocinando con Liz. Señor Calamardo, venga a ver. Vaya, venga, ahora yo les traigo una receta muy rica. Les voy a decir, lleva un poquito de tiempo, pero vale la pena. Es algo bien común que acá en El Salvador lo hacemos como cuando hay una piñata para los baby shower. Y si simplemente tenemos antojo de comerlo, también lo hacemos. Vaya, y este día yo no estoy sola. Acá tengo unas mujeres hermosas que entre todas lo vamos a hacer. Salud hijita linda, pues aquí estamos miradas haciendo la diligencia para comer. Porque como ya ves que las tripas no quieren estar sin nada o quieren estar llenas. Pero quieren algo bueno. Vaya, ella es mi abuelita. Acá está con todo en la pelada de la zanahoría. Vaya, es mi tía, mi prima, mi primo también, todo. Salud. Ahí está con todo ya, rallando el repollo. Acá está mi madrecita también. Mami, ¿qué estás haciendo vos? Hola, hola. Estoy picando cilantro, cebolla, ajitos. Es lo que vamos a sofreír. Se lo vamos a presentar cuando ya esté bien picadito todo esto. Quiero decirles algo. Este procedimiento tarda bastante, pero ahora yo tengo muchísimas manitas que me están ayudando. Así que esto va a estar rápido. Sigan viendo. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestros repollitos bien picaditos. Y ahí está la zanahoria que la abuela estaba rallando también. Estoy picando los ajitos. Porque esto se le pone bastante ajito bien picadito para que no le vaya a molestar la pancita. Y el ajo le da un sabor muy bueno y no le moleste el estómago. Como lleva repollo y el repollo ya bastante gente le hace daño. Si no quieren que le haga daño, póngale bastante ajito. Acá tenemos nuestro pollito zancochando. Ahorita ya está listo. Lo vamos a sacar y a esta agua que tenemos del pollito le vamos a poner más. Y esta agua se la vamos a poner a nuestro repollo para cocerlo. Acá lo vamos a tener en el agua un rato para que esto se enfríe. Ya media vez esté frío, lo vamos a destilar, desmenuzar, como ustedes le llamen. Lo vamos a hacer pedacitos. Vamos a continuar con nuestra receta. Ahorita mi mamá está deshaciendo margarina. Y acá vamos a freír la cebolla, el olor y el ajo. Esto va a quedar así un rato, unos 10 minutos, 15 minutos. Esto se deja así con la agüita caliente. Ahí van a ir viendo cómo va a ir quedando. Nuestro pollito ya está frío. Ahorita lo vamos a deshilar. Ahorita voy a echar a sofreír el pollo. Aquí mi mamá me está ayudando. Ya ahorita está sofreído el pollo. Le vamos a poner los ingredientes. Se le pone suficiente consomé, se le pone mojo, salsita natura, salsa inglesa. Y ya se sofríe bien con el repollito. Y ya verán cómo quedarán de rico. Lástima que no vamos a poder dar la prueba. Que los exciten y vamos a hacerle en adelante. Eso me parece adorable. Ahorita echamos el repollo. Se mueve bien movidito, quede bien revuelto y bien sofreído. Si ven triste el juego, no es porque no se le pueda apurar. Si no, es para que no se arrebate. Vean cómo va quedando ya. Ya tiene otro color y ya se ve más bonito. Y eso está quedando muy rico. Vaya vean, nuestro preparo ya casi está listo. Aquí va el repollo, vieron todos los ingredientes. Ya lleva el pollo. Y esta cosa ya se incluyó. Entonces ya ahorita le vamos a poner esto. Es lo último que falta. Vaya, esta es pepinesa. Se lo voy a poner todo porque es bastante. y ya está listo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Baby shower, lo que sea, si tienen ganas de comer también, entonces acá está mi sándwich. ¡Está rico! Para mi sándwich también lo voy a acompañar con mi bebida favorita. Porque no hayamos Coca-Cola. Espero que les haya gustado este video. Me encantó compartir todo esto con ustedes. Espero que ustedes también pudieron conocer un poquito de mi familia. Nada más que decirles muchas gracias. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!